Dios sabe a quien le da, Dios sabe a quien le quita, leo la voz al cantante, leo la mente al artista y dice, dilo como digo yo, al que le tocó, le tocó, timba de Cuba, vaya. Que se vio la naturaleza que todo lo repartió, salvo con unas excepciones a todos nos complació, no reparto de virtudes con defectos como no, quien no le dio una cosa con otra lo compensó, vaya. A uno le dio la gracia, a otro le dio la fuerza, a otro le dio la suerte, a otro le dio la urgencia, dime tú si estás conforme con lo que te tocó, dime tú si estás donde estás con lo que Dios te dio. Y te digo que, Dios sabe a quien le da, Dios sabe a quien le quita, leo la voz al cantante, leo la mente al artista, oye que se vio la naturaleza que todo lo repartió, aquí no le dio una cosa mira, ay, con otra lo compensó, Dice, Dios sabe a quien le da, Dios sabe a quien le quita, leo la voz al cantante, leo la mente al artista. Esto no se compra en la tienda, esto no se vende en la esquina, zona según la persona, naturaleza divina. Dios sabe a quien le da, Dios sabe a quien le quita, leo la voz al cantante, leo la mente al artista. Por eso, búscate, búscate, busca bien adentro y piensa, que encontrarás tu razón, que el que se busca se encuentra. Recuerda y ten presente, lo que dice la canción, se ve en la cara, se ve en la cara, pero nunca el corazón. Y aún no me dio la gracia, aún no me dio la fuerza, aún no me dio la suerte, aún no me dio la fuerza. Dime tú si estás conforme con lo que te tocó Dime tú si estás conforme con lo que Dios te dio Y te repito, pero Dios sabe a quién le da Dios sabe a quién le quita Oye, mira, una cosa grande Y ahora tú se la de chiquita Dice Dios sabe a quién le da Eso no hace confidence y sin 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 h sin 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 Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le quita Y dilo como digo yo, al que le tocó, le tocó Mano pa' arriba, mano pa' arriba ahí Al que le tocó, Cuba Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le quita No se oye Al que le tocó, le tocó Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le quita Al que le tocó, le tocó Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le quita Urrapa, urrapa Al que le tocó, le tocó Al que le tocó, le tocó Al que le tocó, le tocó Vamos pa' arriba Al que le tocó, le tocó 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 Al que le tomó, le tomó Al que le tomó, le tomó Gracias, aplausos, aplausos